¿Qué tal? ¿Cómo están queridos amigas y amigas de Voces? Soy Cecilia y hoy les traigo el escrito de una amiga mía. Mi amiga es Sulba Palermo, una persona entrañable de letras y bueno, que compartimos con ella todos los sábados un grupo de lectura. Este librito me lo regaló ella, es un ensayo en realidad de historia, leyendas y ficciones. Yo les voy a leer el prólogo. Es un librito que en realidad, este ensayo recibió el primer premio del concurso del género, de la fundación del Banco del Noroeste en 1991. Y la publicación que yo tengo en mis manos es justamente hecha por el Banco del Noroeste en ese momento. Y hay un epígrafe de Borges que dice, La música, los estados felicidad, la mitología, las caras trabajadas por el tiempo, ciertos crepúsculos y ciertos lugares quieren decirnos algo, o algo dijeron que no hubiéramos debido perder, o están por decir algo. Esta inminencia de una revelación que no se produce es, quizás, el hecho estético. Jorge Luis Borges, La muralla y los libros Zulma fue investigadora, docente, nacida en la provincia de Salta en 1938, y desarrolló su actividad en el campo de la literatura latinoamericana y argentina, desde una propuesta teórica que busca indagar los modelos culturales de este continente. Luego se dedicó más profundamente a las investigaciones y trabajos sobre los modelos de dominación, digamos, del colonialismo en América Latina. Bien, me pareció de una poesía muy penetrante, muy profunda, por eso se los quiero compartir. Dice así, es el prólogo del ensayo. Un pueblo se reconoce a sí mismo en la producción de sus creadores, que le devuelven su imagen, tamizada por el filtro de la palabra poética, que le hace sentir doblemente el paisaje que habita, los conflictos que padece, los sueños que así concreta, las nostalgias que lo invaden, los caminos que recorre, las gentes con las que comparte la vida cotidiana. Porque lo cotidiano pierde el contorno de lo siempre visto. Es que la palabra literaria le permite volver a conocer lo conocido, en otra dimensión, con cierta magia, rodeado de una atmósfera especial, como en un espejo que refracta un mundo polimorfo. Es a nuestros escritores a quienes debemos esta manera inaugural de la mirada capaz de escudriñar los rincones no percibidos de la realidad en sus laberintos secretos, de las montañas asociadas en abrazo quieto, y de los hombres y mujeres compartiendo los trabajos y los días, de las disputas de los vientos, de los enfrentamientos de la historia, de los ríos sobre la tierra y de sus cauces interiores. Al penetrar en el mundo que crea la escritura, nos conocemos de nuevo, nos miramos de otra manera, porque lo que nos dice nos obliga a preguntarnos sobre lo que somos y cómo somos, sobre lo que pudimos ser y no fuimos, sobre los pequeños éxitos y los grandes fracasos. Porque nos interroga y nos responde sin cesar sobre el tiempo y el espacio, sobre las luces y las sombras, sobre el origen y el destino, sobre el amor y la muerte, sobre la finitud y la eternidad. Cuando resurgimos al mundo cotidiano, después de habernos sumergido en el espacio transformado por la palabra de la escritura, nos sentimos en él de otra manera, porque nosotros mismos ya no somos iguales, nos hemos, en alguna medida, modificado. Cuando las voces de la escritura nos hablan, tocan los recodos de la propia memoria que despiertan la reminiscencia. Todo se vuelve a ser presente y a la vez distinto, nuevo, excitante. Todo se proyecta hacia el presente y se hace también memoria del futuro. Este conocer de nuevo es, por lo tanto, una forma de encuentro. Encuentro con lo propio que, sin dejar de ser de uno, es de todos. El signo de este tiempo, aquí, entre nosotros, es de expectativa, porque ya no hay palabras solas, porque la escritura ha empezado a construir un sistema cuyos bordes adquieren nitidez, porque todas las voces se unen para hacer de la escritura singular la sinfonía armónica de una cultura que entra así, sin retaceos, a decirse en el gran universo del arte. Ya podemos empezar a percibir que las voces de nuestros escritores van dejando atrás el espacio de silencio para escucharse plenamente en la cultura del mundo. Rindo con estas páginas un homenaje a nuestros escritores, a su escritura, la única que habrá de trascendernos en nuestra finitud. Seremos en ella infinitos, porque es ella la que construye nuestra historia social en el entramado textual de la cultura. ¡Qué maravillosas palabras las de Zulma! ¿Qué valor a los escritores salteños, a lo que es la escritura, cómo nacemos de nuevo, nos redescubrimos? Una maravilla. Y para así ir armando la cultura. Bueno, muchísimas gracias Zulma por estas palabras que iluminan sobre lo que es la cultura. Espero que las disfruten, porque están escritas con mucha poesía también. Gracias. 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 Gracias.